Hola chicos, acá está el video que Yamshir fue a la mezquita de Magdalena que dieron el día miércoles en honor a It al-Adab, que es el sacrificio al cordero. Este año a cada familia les entregaron la mitad de cordero a toda la comunidad musulmana, alhamdulillah. Y la verdad es que sirvió de mucho y estuvo muy muy rico. ¿Me chocó verme con el velo? ¿Con el hijab? Tampoco, no, no, no. Es que hay mucha gente que eso piensa, ¿no? Al menos como yo les comenté en uno de mis videos, es de que yo no soy, no les voy a ocultar. Acá en Perú, en ciertas ocasiones que es mayormente, no utilizo el velo por el mismo sentido de la sociedad que nosotros vivimos aquí. Y sin no ir muy lejos, en mi propia casa, cuando yo me pongo el velo, ya empiezan los murmuros, los rajes y el otro. Sé que a mí no me debe importar, que solo Dios es el que me debe importar, pero lamentablemente en la sociedad que vivimos no nos dejan ser uno mismo. Yo ya lo pasé, cuando recién llegué a Perú, yo me quise poner el velo, hicimos un compromiso a Hannah, mi hija, para su primer añito. Me lo coloqué el velo, me puse la vestimenta que se usa en India y lamentablemente de mi propia familia escuché muchos murmuros y eso a mí me incomodó. Entonces a mí mi esposo sí me dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Dice que tú no te sientes bien, no te sientes tranquila aquí en tu misma sociedad al vestirte como Dios lo manda en nuestro caso, Alá. No te preocupes, me dijo, ¿no? La religión está en tu corazón, en nuestras actuaciones diarias que nosotros hacemos en casa como familia musulmana. Y nada más me dijo, no te preocupes. Él nunca me dijo, ¿por qué te pones? Ahí está mi papá. Él nunca me dice, ¿por qué no te pones? ¿Por qué no te dices así? Sí, no. Entonces yo por eso es que le pregunto a mi papá, ¿no? Si a él le chocó verme con el velo. Pero como él dice que en pocas palabras que cada uno es apto de su, es responsable o consecuente de sus actos, de sus acciones, ¿no? Siempre y cuando nos hagan felices, seamos felices, seamos personas de buen camino, no tenemos por qué avergonzarnos. Y la verdad es esta, chicos, de que mi familia, en el sentido de mi padre y mi madre, nunca lo tomaron a mal, de que yo me haya casado con un musulmán, de repente en sus primeros inicios, sí, ¿no? Porque estaba el comentario de que la extranjera se va a otro país, le cortan en pedacitos, le mandan en maletas. Mi mamá sí fue más psicoseada, ¿no? Mi mamá andaba de miedo, andaba del otro, no lo creía. Pero, como dice mi papá, pues no él es una persona más abierta, siempre se los dije, una persona más culta, es una persona que siempre le ha gustado leer. Entonces, como que sabe a dónde uno va, pues, ¿no? Cuando elige algo que nos gusta y sobre todo que amamos con todo el corazón. Y bueno, chicos, eso es las preguntas que ustedes tuvieron a mi papá. Y una que, dos hay dos preguntas que faltan. Una es de que, ¿qué es lo primero que sentiste cuando viste a Yanshir llegar aquí al Perú? Mira, como les vuelvo a repetir, yo he visitado muchos lugares dentro del país. Y algunos que no son del Perú. He conocido chinos, coreanos, americanos, he conocido gente, ¿cómo te puedo decir?, de otros sitios, de otras culturas. Y siempre me ha gustado conversar y siempre me he chocado con esas personas porque mi mismo trabajo me lo permite. Porque yo soy una persona que trabajo en el servicio público. Me pasa taxista. Transportista. Entonces, ¿cómo les podría decir? Siempre he conversado, me ha gustado conversar y tratar a la gente. Y así sea la persona ciega, muda, lo que sea, la persona se le conoce por sus gestos y por su cadencia de voz, su amabilidad. Y así no sepa hablar, se le conoce en lo que es todo, lo que es, ¿cómo le llaman este? Este, una cosa psicológica, los gestos y los rasgos cuando hablan, sus movimientos. Y para mí me parece una persona tranquila, en verdad, tranquila, tranquila. Al tener paciencia tu hija. Es muy tranquila. No, 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 porque yo conozco a muchas personas que tienen la cara, la cara, este, ¿cómo te puede decir? Que te pueden engañar, pero en el trato de la voz, en el acento de las palabras, se le conoce también a la persona. La persona que es, este, agresiva se la conoce. Porque, como se dice, como dice la palabra vulgar, al tiro se le conoce. ¿Por qué? Porque la vulgaridad, el tono de voz o el acento del voz, eso te ayuda a reconocer a las personas. Y yo, no, no, para mí me cayó bien. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona te saluda, te da un abrazo, como dice Fraterno, acá, bueno, yo siempre, yo siempre he comulgado con esto, con esto lo que les voy a decir. La persona que te da un apretón de manos, que hasta duele, esa es una persona buena, te lo da con mucho afecto. Pero la persona, cuando te da la mano, como se dice, te toca la piel nada más, es una persona hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos están en la reacción que dice, ay, ¿cómo será? Ay, le voy a dar la mano. ¿O esas manos están cochinas? No. Un buen apretón de manos es un acto que para mí es una buena persona. Y un abrazo, como dice también, un buen apretón, es un buen abrazo y un buen afecto. Y eso es lo que tú percibiste de él. Claro. Y ahora, o sea, después de todo lo que tú hablas, los buenos actos que tiene Yanshir y que te parece una gran persona, ¿puedes decir de que sí es el yerno que tú tanto esperabas? Sí, Yanshir es una buena persona. Ya lo demostró, ya lo conocí y yo me siento seguro de él, de que mi hija va a estar bien y mis nietos también. Y le deseo también a ellos mucho, mucha suerte, le deseo mucha felicidad, mucha, mucha, este, mucha dicha en su futuro. Porque ya uno está viejo, cualquier rato se muere, pero los nietos quedan, la descendencia queda y por algo tienen que recordar. Así es. Bueno, pues papá, esas son las preguntas que nuestros pequeños seguidores te tenían para ti. Chicos, como se dan cuenta, ya saben de dónde salió todo mi floro, así mi papá. Y esperemos de que esto les haya gustado, este pequeño video que hemos querido compartir con ustedes. Como les prometí de que al llegar yo a Trujillo iba a convencerle de hacer este video, pero gracias a Dios, no se hizo de rogar, aceptó en poco tiempo. Y chicos, este, espero de que este video les haya gustado. Si te gustó, dan un like, comparte. ¿Y qué papá? Suscríbete de. Suscríbanse. Suscríbanse. En la de una peruana enamorado de la India. Ayúdenos a llegar a nuestra meta, por favor, chicos, ya falta poco, como mi papá ya lo dijo, para marcharnos a India, ir a India, y poderles presentar buenos documentales, buena información, buen contenido, que eso es lo que nosotros queremos hacer para ustedes. Y muchísimas gracias, chicos. As-salamu alaykum. Claro. Gracias.